Fue este video publicado en TikTok por el diputado Alejandro Bernal es el que encendió las alarmas. Y los trabajadores me cuentan que la empresa encargada de esta obra quebró. Tres años jugando con la expectativa de la gente, con quienes tienen su negocio acá. Esta obra se ha transformado en una pesadilla para Puerto Montt. Y claro, si se explica lo que sería la paralización de una de las obras emblemáticas de la administración de Gerbo y Paredes, la que no ha estado exenta de polémicas a lo largo de su ejecución. Por ello, y es que atendida las voces de alerta en torno a calle Antonio Varas, el propio alcalde de la ciudad salió a poner paños fríos a esta situación, señalando que actualmente están recopilando todos los antecedentes de ser efectivo. Dijo, esta situación sería lamentable. Sería muy lamentable para nosotros y para todo el mundo, para todos, ¿no? Sería muy lamentable que esta obra, que esta intervención que se está haciendo en calle Varas, se está realizando, tuviera que pararse ahora. Así que por eso es que estamos recabando toda la información, especialmente ahora, que nos queda más de un 15% y que esto tendría que terminarse, ¿cierto?, en el mes de septiembre. Entonces, por eso es que nos llama la atención aquello. Y también he conversado con algunos actores del gobierno regional para ver, en caso de cualquier cosa, prepararnos y ver qué solución. Pero hasta el momento nosotros queremos pensar en positivo, ¿cierto?, y que esto pueda tener algún arreglo. La dirección de obras municipal fue claro. Y actualmente no hay una paralización de obras. Sí se está atento a lo que es el proceso que se está llevando adelante por parte de la empresa constructora, que es el soterramiento de los cables. Actualmente seguimos trabajando. Se está trabajando, se continúa trabajando, porque este contrato tiene dos componentes. Uno que es financiado directamente por la empresa COSAL y otro que se llama Valores Proforme y que es financiado por distintas empresas, por SAESA fundamentalmente. Ellos siguen trabajando y ellos tienen su cartagán de trabajo y la siguen respetando y hoy día es tu buena reunión, viendo, evaluando lo que vamos y seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con bajar lo que le decía yo, bajar cables, que sea, para poder retirar lo antes posible la apostación. Entonces, no hemos parado nunca a trabajar. Si llegara el momento en que COSAL no pudiera seguir asumiendo, bueno, las bases de licitación, nosotros nos tenemos que regir por las bases y las bases de distintas alternativas, distintas alternativas. Y todas las alternativas están basadas en los resguardos que hay de boletas de garantía, de platas que no se han cancelado y que se han guardado y que tenemos con creces todo lo que falta por si fuera algún día necesario que otra empresa termine, tenemos toda la plata en resguardo para cancelar eso. Señalaron desde la Casa Edilicia que durante las próximas jornadas se desarrollarán una serie de reuniones con el gobierno regional al fin de conocer los antecedentes en torno a la ejecución de recursos de cómo se está desarrollando esta obra que es la emblemática de la administración de Gerbo y Paredes.